hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a mostrar dos cremas de la misma marca L'Oreal son cremas anti arrugas te voy a platicar la diferencia de una y la diferencia de otra te voy a platicar cuál me gusta más cuáles son los beneficios de una y cuáles son los beneficios de la otra para una piel madura cuál recomiendo más vamos a platicar sobre ellas la primera que te voy a mostrar es esta de la marca L'Oreal te vuelvo a repetir pero éstas Revitalit ácido hialurónico esta es una crema que te va a ayudar a rellenar esas arruguitas líneas de expresión te va a dar hidratación porque el ácido hialurónico es hidratación en tu rostro al estar tu rostro hidratado esas líneas de expresión arrugas se van a mejorar se van a rellenar y se van a ver menos visibles y al notarse menos visibles tu piel se va a ver más bonita más radiante más luminosa más hidratada pero nada más te da hidratación te ayuda para las arrugas por el ácido hialurónico no te ayuda a prevenir otras cosas que sean por la edad que quiere decir por la edad las pieles a partir de 30 35 40 años ya se van haciendo un poquito más maduritas un poquito más más flácidas con líneas de expresión más marcadas arruguitas todo eso las líneas de expresión van empezando poco a poco ya se convierten en arrugas más marcadas esta crema te va a ayudar pero no va a ser suficiente si tienes un problema este muy grande que quiere decir muy grande un problema que tengas una piel muy flácida las arrugas ya muy marcadas o tengas una edad muy madura que ya tengas 55 60 70 años vas a sentir tu piel hidratada suavecita si vas a ver cambios pero muy leves porque porque esta crema no es suficiente para ti si tú tienes 20 25 años puedes utilizarla si tienes 30 también de la edad que sea puedes utilizarla pero si quieres ver cambios más notorios te recomiendo esta de la misma marca l'oreal pero esta es revitalib láser x3 esta es una crema que tiene más ingredientes concentrados no nada más contiene ácido hialurónico esta viene con ingredientes para ayudar a mejorar más la piel la textura las arrugas la firmeza la flacidez esta crema explica que reduce unifica y es anti manchas a través del tiempo a veces por la edad van saliendo manchitas a veces hay personas que nunca han tenido manchas en su vida y con los años se van marcando este las arrugas y aparte van saliendo manchas a veces hay motivo a veces nada más es por la edad entonces tú tienes que prevenir las manchas o ayudar a reducir las que ya tienes esta es anti manchas unifica tu piel para que tu tono se vea parejito y reduce las arrugas y las líneas de expresión no te las va a quitar completamente porque las arrugas muy marcadas es muy difícil ya que se quiten nada más se van a mejorar se van a reducir aparte tiene l h a que es un ingrediente súper bueno para la piel contiene proxy line concentrado al tres por ciento te va a ayudar a la firmeza la elasticidad te va a ayudar para que se vea esté más jaladita esta parte se vaya tonificando porque se va perdiendo esta forma ya al pasar el tiempo con los años es muy importante que cuides tu piel pero que sepas elegir una crema correcta para ti si tienes muchos problemas en tu piel por la edad por flacidez muchas cosas aunque estés joven tienes que utilizar esta está aquí dice que a partir de los 40 años se debe utilizar pero si tú tienes menos de 40 como yo te platicando en otros de mis vídeos puedes utilizarla de todas maneras porque tu piel ya lo necesita aunque no tenga la edad puedes tener una piel este muy sin vida muy deshidratada que se ve una piel falta de luminosidad se ve una piel con líneas de expresión muy marcadas ya se está haciendo muy flácida este muchas cosas que a lo mejor parece que tienes más edad y cuando tú utilizas una cosa correctamente vas a ver resultados aunque diga 40 años si tú tienes 30 puedes utilizarla porque tu piel lo necesita la edad no importa las necesidades de la piel si importan porque tienes que utilizarla para poder este ayudarte a mejorar tu piel antes de que tengas esa edad porque si te esperas hasta que tengas de verdad los 40 si ya tienes 30 tienes la piel así pues cuando tengas 40 vas a tener aún más problemas y va a ser más difícil por eso debes iniciar ya aunque no tengas la edad si tienes la edad ya de 50 60 o más años tienes que utilizar también esta crema porque necesitas más concentración para ese rostro cual recomiendo más de las dos las dos son súper buenas depende el problema como te estaba explicando si nada más tu problema es falta de hidratación quieres ver tu piel luminosa este salinas de expresión menos marcadas pero no tienes problemas de flacidez ni de manchitas ni de nada pues utiliza esta pero si tienes todo lo que te estaba comentando ya más edad y aparte los problemas que te conté vas a necesitar utilizar esta ahorita te voy a mostrar una y te voy a mostrar la otra y te voy a platicar cuánto me costaron dice cuidado intensivo de día anti arrugas protector solar de 20 pero te recuerdo que no es suficiente de 20 tienes que utilizar mínimo de 30 pero es mejor que utilices de 50 para arriba el protector solar esta crema es así tiene su tapa gris viene toda en esta tonalidad la destapas y su tonalidad es así es un color muy bonito me gusta porque no es ni tan espesa ni tan ligera su consistencia es así empieza a hacer esto y se siente muy suavecita me gusta como queda queda la piel un poquito luminosa no es mate queda luminosa pero se ve bonita porque no se ve grasosa nada más como que se nota una piel hidratada aparte cuando tú tienes una piel muy grasosa debes de utilizar poquita cantidad y aquí te muestro cómo quedó la piel muy luminosa pero no queda grasosa ni pegajosa siente muy suavecita te la recomiendo es muy buena ahora te voy a mostrar esta que es la revitalic ácido hialurónico esta crema es así tiene la tapa casi del mismo color así como gris está bien en un tono más blanco aplicas y es así su consistencia muy parecida ni muy líquida ni muy espesa esta se siente también muy suavecita pero se siente con más suavidad la otra que esta esta se siente suave queda la piel así se ve un poquito brillosita pero también se absorbe y no queda este grasa la diferencia es lo que te estaba explicando sobre el problema que tú tengas en tu piel la diferencia también es en los precios esta de ácido hialurónico es más económica la puedes conseguir en 200 pesos 220 pues varía el precio depende el lugar esta otra que es de vitalic x3 es un poquito más cara me costó 300 pesos pero vale la pena porque tiene muchísimos ingredientes que vas a ver resultados más rápido aquí te explica muchas cosas pero no quiero hacer tan largo el vídeo de todas maneras ya tengo vídeo platicando sobre esta crema te lo voy a dejar por aquí en sugeridos tengo vídeo platicando sobre esta crema pero aquí en la comparación cuál recomiendo más cuál es mejor para mí las dos son muy buenas pero depende tu problema depende la necesidad de tu piel te la recomiendo depende también tu edad muy recomendada las puedes conseguir en la farmacia guadalajara en walmart es seguro encontrar esta marca porque es un poquito difícil a veces de conseguir este es más fácil de encontrar en todos lados esta si la consigues fácil en walmart en otros lugares a veces la tienen a veces no la tienen de todas maneras platícame si tú la conocías no la conocías cuál de esta crema has utilizado cuál de estas dos cremas has utilizado la de ácido hialurónico o esta otra revitalic laser x3 cuál ha notado cambios cuál te ha ayudado o ninguna has utilizado utiliza la que tu piel necesite te lo vuelvo a repetir pues muchísimas gracias por ver por estar aquí deben hacer la comparación para platicarte mi experiencia y decirte cuál me gusta más a mí a lo mejor a ti te puede gustar otra cada piel es diferente a cada persona nos gusta diferente crema pues muchísimas gracias me despido déjame aquí en los comentarios cualquier dudita cualquier cosita y nos vemos hasta la próxima